¿Quién se va a escuchar? Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Siéntelo mi hermano, siéntelo mi hermana Siéntelo mi hermana, siéntelo mi hermana Siente el poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Eso es, el Espíritu Santo Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Recíbalo, 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 recíbalo Recíbalo, recíbalo ¡Reciba, reciba, reciba! ¡Reciba, reciba! ¡Reciba el fuego de Dios! Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Fuego, 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 cae el cielo Fuego, 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 Dios Fuego, 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 reciba lo reciba Reciba, reciba lo reciba Rivi, Bambamay, Rivi, Bambamay Rivi, Kamasaya, Ramo, Manasía Riqui, Bambamaya, Rivi, Bambamaya Riqui, Bambamaya, suelo, Rivi,ностью Fuego, 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 hay 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 fuego, Sobre las aguas, su nombre gloria, su nombre gloria, su nombre ¡A este templo! ¡Nachón,achón,achón,achón! ¡Sus nombre gloria, su nombre gloria, su nombre gloria, su nombre gloria! ¡Levanta tu mano, hermano! ¡Alabas, chón,achón,achón! ¡Levanta tu mano, hermana! ¡Alabas, chón,achón! ¡Ay, Dios! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! En la casa del torneo cayó el poder de Dios Hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió En la casa del torneo cayó el poder de Dios Hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió